El Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz inicia su proceso de postulación año 2021, porque en tiempos de pandemia las emergencias no se detienen. Las emergencias no se detienen. Centro la 1, Centro la 1. Te invitamos a formar parte de nuestras compañías Santa Cruz, Apalta, Cunaco e Isla de Yaquil. Acércate a nuestros cuarteles e inscríbete para formar parte del servicio voluntario, con vocación y espíritu solidario. ¿Necesito un carro disponible en el lugar? Si tienes entre 18 y 45 años, salud compatible y ganas de formar parte de Bomberos, inscríbete para formar parte del proceso de postulación 2021. Tu comunidad te necesita mayor información en nuestra página web www.cdsantacruz.com o nuestra fanspage Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz.